Así va la baja venta de boletos para el concierto de Peso Pluma en el Foro Sol. El cantante mexicano Hassan Emilio Cabán de la Hija, más conocido como Peso Pluma, ha sorprendido a sus fans con el anuncio de su próxima gira por México titulada Doble P Tour. Sin embargo, la recepción de su público no ha sido la mejor y es que las ventas van muy bajas. Aunque se esperaba que Peso Pluma hiciera soda de inmediato con su fecha en el Foro Sol de la CDMX, hasta el momento, el artista de 24 años no ha logrado vender ni la mitad de sus boletos, algo que ha preocupado a sus fans. Será el próximo 11 de noviembre cuando el concierto de Peso Pluma se lleve a cabo en el Foro Sol. Sin embargo, la venta ha desatado todo tipo de reacciones debido a que actualmente quedan un gran número de asientos disponibles. Cabe mencionar que aún faltan tres meses para que el evento se lleve a cabo. Se esperaba que dentro de poco tiempo los boletos se vendieran en su totalidad al ser el artista más escuchado de todo México y quien lidera en las listas de popularidad. Pero parece que los cálculos no le salieron y el concierto hasta podría ser un rotundo fracaso. Los costos de los boletos para ver a Peso Pluma en CDMX van desde los 828 pesos hasta los 4.500 pesos mexicanos. A través de la plataforma de Ticketmaster se puede encontrar la venta y es ahí en donde indican todos los detalles. La venta de boletos en otras ciudades como Monterrey y Guadalajara también está por debajo de lo esperado. Y es que durante el primer día de preventa de Peso Pluma en el Foro Sol, la página de Ticketmaster mostraba que estaban disponibles casi todos los lugares, implicando que ni los revendedores apostaron por la doble P. Y uno de los factores que pudieron ocasionar esto, además de que Peso Pluma no es muy relevante en la CDMX, es que los boletos tienen un excesivo costo, al grado de que los fans se quejaron que incluso para Taylor Swift había localidades baratas. Debido a esta situación, fans del cantante se han visto preocupados por el show, pues temen que de seguir baja la venta de boletos en el recinto con cupo de aproximadamente 65.000 personas. El cantante decida cancelar su presentación. Sin embargo, los fanáticos del intérprete aún guardan esperanzas, pues con la venta general, sus fans podrían acceder a adquirir su boleto en precios más accesibles. ¡Suscríbete al canal!